¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 señores, qué bueno, qué bueno, qué bonito. Ya está en el aire. Seguimos con otro capítulo más de lo que es... ¡Lo rompe piedras! Señores, miren, déjenme decirles que nos sentimos súper contentos, de verdad, que lo único malo que pasa en este grupo son los malditos peos de Tontón que no tienen alto. Pero, asimismo, a ella le gusta, es el morbo de ella, es más, ella se pone celosa cuando le tiras peo a otra gente. ¿Tú le tiras peo a la mujer tuya? ¿A quién? Ella te dice papi. ¿Y no te da vergüenza a esa? No, ella le dice papi, estos peos huelen rico, ¿verdad? Ella te dice eso. No te dice así. No, te vio a su marido. Él está vindo a su marido aquí. Él está vindo a su marido aquí. Ahí está la unión, para no ustedes se tiran peo uno a dos. Él está vindo a su marido aquí, por eso quedó... Ninguno. Mira, hoy es algo muy importante y el tema que viene a continuación ahora es un tema que realmente yo he podido conocer en lo personal a los muchachos que están aquí, a mis compañeros que hacen este programazo, que podemos decir que ahora mismo somos los número uno a nivel de entretenimiento en las redes sociales. Y qué bueno saber su vida y entrar a la vida de ellos, porque me he dado cuenta que debajo de esa loquera y detrás de esa loquera se esconde una triste historia. Y qué bueno también saber que son personas con el corazón noble y con el corazón limpio. Aquí lo que usted está viendo a través de las redes sociales son personajes que al final del túnel tienen una luz que brillan por sí mismos. Y por qué no este tema, lo que es compartirlo con Tatuaje, compartirlo con Mr. Black, compartirlo con Axel, compartirlo con Boca Negra y compartirlo también con Don Tom Boca Chula, para mí es un placer. Y por qué no, voy a empezar con Tatuaje, que de verdad me conmovió parte de su historia que puedo conocerlo en lo personal. Y yo sé que mucha gente de esta historia le va a servir de motivación y por eso vamos con lo que es el desahogo personal. Me la enseñó hace rato ya. Dale el trauma más grande que usted tiene en su vida, en su vida personal. Lo que te llevo a ti a ser quién tú eres. No, 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 no. Ah, primero Tatuaje. No, Tatuaje. Oye. Es lo mismo, pero dejan. Mira, el público que está ahí y de las personas que me conocen en Villame, ya saben, yo soy Villamellero. Yo fui una gente, ¿cómo te digo? Abandonada por papá y también mamá la ve. ¿Cómo tu mamá te abandonó? Sí. Mi mamá verdadera me abandonó. Tú no la conoces. Yo la conozco, claro, pero cuando mi papá se muere, yo vivía con mi papá aquí en la capital, pero mi mamá es vegana. Cuando mi papá se muere, hay una tía, hay una tía mía que vive aquí en la capital, ella llama a la madre mía verdadera. ¿Me entiendes? Le dice, mi nombre es Jonathan, el papá de Jonathan se murió. Si tú quieres, yo agarro. ¿Cuántos años tú tenías? Yo tenía cinco años. Mi papá se muere. Si tú quieres, yo agarro y te lo mando para allá. ¿Tú sabes qué dijo mi mamá verdadera? Ese muchacho, yo no quiero saber de él. Que se muera, para ya ni en que se muera. Sin Dios sale nada. Sin Dios sale nada. Lo que pasa es que el madre con cinco años, ¿qué puede hacer un muchacho con cinco años? ¿Eso qué puedo hacer yo? Porque yo digo, yo digo lo que me dicen mi tía, que fue la que me crió. Eso nunca te lo ha confirmado, eso nunca te lo ha confirmado tu verdadera madre. Eso te lo dijo tu tía. Es que tú sabes que ella no va a decir que sí. ¿Sabes por qué? Pero tú puedes ser fruto de una... ¿Cómo así? Como que... ¿Cómo que tu mamá? Por eso ella te cogió odio, porque por mi casa fue un caso así. O quedó traumada. No, eso es mentira. Ellos estaban casados. Ellos eran casados y todo. Sigue tu historia. Pero cuando era ese día, ella no quería. No, no te lleve de eso. O que ella no quería saber de tu papá y por eso te cogió odio. No importa, como que eres hijo de ella. O sea, pase lo que pase, si yo soy hijo de ella. Sigue. ¿Me entiendes? Cuando mi papá se muere, ella le dice, ni aunque se muera... Es verdad, ¿por qué te se ríe de esto? No, yo te digo, ey, tú eres fuerte, ey. Ni aunque se muera, me lo traigan aquí. No quiero saber de ese muchacho el diablo. Pase lo que pase, olvídense de mí. Háganse cargo a su muchacho. ¿Me entiendes? Por eso que yo digo, yo ha sido un sufrido en toda la vida. De niño y de... ¿Y con quién te dejaron? ¿Eh? ¿Con quién te dejaron? Me dejan con una tía, una hermana de papá mío. ¿Qué pasa cuando yo estoy con la tía mía? Tú sabes, ya yo voy creciendo y voy creciendo, voy creciendo. ¿Qué pasa? Yo no soy hijo de la tía mía. Ella tiene dos hijos verdaderos que son hijos de ella. Entonces, yo, ya yo voy creciendo y yo veo como... La diferencia. Una diferencia. Claro. ¿Me entiendes? Que si yo hoy me iba por ahí, me dejaban afuera sus hijos. Escucha esto, esto es profundo. La vida mía ha sido una sufrida de verdad. Yo me voy por ahí y llego tarde a la casa, me dejan afuera. Los hijos de ella, verdaderos, se van por ahí y llegan a cualquier hora y le abren su puerta. ¿Me entiendes? Entonces, ahí, ahí es que viene la tristeza mía, loco. Y el que me está mirando y el que es de Villamea sabe que es así. ¿Quién está mejor? ¿Los hijos de ella o tú? Sí, ¿qué afectó eso en tu vida? A ver, amigo yo. ¿Pero qué afectó eso en tu vida tanto que te marcó a un nivel tan grande? ¿Qué afectó? Suelta esa maldita vaina, suelta ese hijo del diablo, que aquí nadie está en ese hijo de perra. ¿Me entiendes? Sí, yo sé. Tú no estás en eso, tú sabes que tú estabas. No estamos en eso. Dime ahora, ¿qué afectó tanto en tu vida eso? Para que tú saques palabras de lo que tú me veas, lo que yo estoy hablando. ¿Qué afectó? Ya, ya, ese no es el tema, no te reconectes del tema, que él te quiere reconectar del tema. ¿Qué afectó eso en tu vida? ¿Tú sabes qué afectó? A yo poner de mi parte y fortalecerme y aportarme. Pues no afectó, fue una superación para ti. No, es que no, Harrison, eso es que si tú eres papá mío, tú eres mamá mía, tú me criaste desde cinco años, tú no puedes tener diferencia sobre mí con tu hijo verdadero. ¿Tú sabes por qué hoy en día yo soy bueno con mi familia? ¿Tú sabes por qué? Porque yo, en verdad, yo no guardo rencor de nadie, pero la familia mía ha sido fatal para la vida. ¿A él no lo visitaban en la cárcel, ninguna de su familia? ¿Te digo algo? Yo, 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 ha sido un sufrido de verdad, loco, así como tú me ves. Y a veces hay personas, mira, lo que yo estoy hablando aquí es profundo, del corazón que están saliendo. Hay personas a veces que quieren juzgarme, pero no saben mi pasado, no saben los sufrimientos, no saben. ¿Y si tú estás poniendo miel en los ojos, loco? ¿Viste verdad? Ay, mi madre. No saben, no saben. Me va a desenfocar, loco. Te da la vagina, loco. No saben todo sufrimiento, todos los problemas que yo ha pasado, loco. Nunca juzgue a una persona, si usted sabe su pasado. Y con todo eso le compró una guaguita al papá. Dile que tú le compraste una guagua a tu papá. Ya no habrá, que todo eso va. Deja que cuesta su historia. Mira. En autorrepuesto mi carro. A mí, a mí, cuando... No, ve. ¿Una guagua vieja fue nueva? Eso, nuevo. Oye, que fue nuevo. Ay, Dios. Mira lo que trajo el barco, dale. Mira lo que trajo el barco, esto es lo que tengo. Cuatrocientos mil y yo. Diste doscientos cincuenta, arano. Y va a cuatrocientos. Cállate, déjame. Dale, dale, dale. Dale, dale. Mira. Ya, silencio. Déjenme fluir, déjenme, ¿me entiendes? No me interrumpan. Porque lo que yo le hablo es cosas. Cosas que yo sé que hoy en día, hoy en día han pasado, están pasando muchachos también y menores. Y gente, escucha esto. Dale. Pero vas acá, escúchame. Loco, por un poco tú lloras. Pero mira, él está llorando con la historia de tatuaje. Seguro debe de ser sonido. No, porque él seguro vivió momentos... Tatuaje, escúchame que te interrumpa. Espera tu momento. Espera tu momento. Déjame fluir. Sí, no, yo sé. Ámela breve, ámela breve, porque me interesa mucho la historia de Bocachula. Decir el tatuaje. No, no, que hable Bocachula, que la Bocachula ya es como más interesante. No, que sigue el tatuaje. Está llorando. Está llorando, está llorando. Ustedes piensan que la gente, todo es ché. Es que no es ché, ¿y por qué él no llora cuando le están encaminando un pedazo? No, es que no es lo mismo, loco, no es lo mismo. Ahí si no llora, ¿verdad? Tú no sabes si él ha pasado por el mismo situación mía. Pero cuando él se pone en Ford, que le están encaminando un pedazo, él debe llorar. Nadie está en esa ché, nadie está en otra de eso. Sigue, sigue, sigue. Sigue el tatuaje. Tatuaje, sigue. Sigue, sigue el tatuaje. En el diablo adentro. Sigue. El diablo no, el demonio. En el diablo. Se corre, ya me te lo da a lo que el fluya. Dale, tatuaje. Tú te corre. No, no, no. Sigue el tatuaje. Habla Bocachula. Habla Bocachula. A Bocachula no le va a salir porque está en lágrima. Espérate, espérate. ¿Quién ya? Espérate, que tonter maldad. Óyeme, Bocachula. Bocachula, espérate. Ustedes ya hicieron quilla a tatuaje. Yo no voy a hablar. De ese contenido yo lo voy a hacer para mi YouTube. Ya, señores, ya ustedes saben. Bocachula. ¿El qué? Bocachula, la historia del tatuaje. Bocachula, dime algo que yo siento en tus ojos, siento en tu mirada, de que hay una frustración o vamos a decir un pasado. Una mujer atrapada. No, 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 si relajo. Un pasado y nos gustaría conocer tu historia, Bocachula. Un saludo para Foca, que está aquí en la cabina de Capricornio. ¡Bravo! ¿Cómo es? ¿Qué tú opinas de este proyecto, que tú siempre estás en contra de la vaina? ¿Qué quieres? Uno ve un video y usted ve un bajo a bajo que le da agua. Sí, pero te agradecemos como quieras, Santiago, que tú lo ves, por lo menos. No, me sale en el in. Me jode ese in. ¿Qué? Deja que le hable. Sí, me bloqueó. Deja que le hable. No, bloqueó el tatuaje. No quiero ver con ustedes, el tatuaje es tuyo. Está bien. Pero ¿cómo tú ves este programa, que tú siempre criticas todo? Harrison es mío, empezó montándome pilas. Ustedes también están trabajando todos. Ustedes son buenos. ¡Aplausos que el fotón le da a Foca! ¡Aplausos que el fotón le da a Foca! ¡A fin lo admitió! Foca, ¿qué tú opinas de este? ¡Tedete, tedete! ¿Qué tú opinas, mira? Lo único malo es que el jefe suyo se le ha cogido personal conmigo. Y Teodoro Reyes nunca va a poder ser a los Foca, ni volviendo a nacer. Ay, we're on. ¿Por qué? Yo no tengo problemas con ninguno de los que están en la cabina. ¿Y por qué me... No, yo no tengo ningún tipo de problema con Foca. ¡Deja que el hable! Yo siempre lo he dicho. ¡Deja que el hable! Sigue hablando, sigue. Pregunta, mamá huevo. ¿Qué? ¿Por qué tú le tienes tanta maldad a Capricornio y también a mí y a todos los que están aquí? No, no. Nunca déjame a Capricornio. A Capricornio es lo que se le ha aconsejado todo el tiempo, pila. Prepárate. Ponte a trabajar. Ponte a leer libros. Ve documentales. Mira los de Cuba, le salió muy bien. Yo soy la compañera del país, se le salió muy bien. A él se le hago todo el contenido en el revés. Él es más grande que el contenido de allá. Está bien, pero una pregunta, Santiago. A él se la cosa, lo único que se quiso igualar a uno. Santiago. 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 Está bien, Santiago. A él se demora de este lado. Santiago. Tú sabes que yo he visto tu crítica. Ustedes también. Pero ustedes tienen que saber que muchos de ustedes son Pokémon de uno. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles son? Porque tú sabes que todos los que están aquí. Ah. El Black Zarrate, Pokémon. No, yo salí de a los focos. Siempre te lo he dicho. Sí, es verdad. Siempre te lo he dicho. Siempre te lo he dicho. ¿Cuál más? Espérate. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Tatuaje, no puedo decirlo. Tatuaje es lo que me ha ayudado muchísimo. Tatuaje es porque me hizo gente en ti todo. Tatuaje. ¿Cuál más? Harrison es mi hermano que lo ha apoyado en su vaina política y sus aspiraciones. Y cuando vuelve y se hace, vuelve y lo apoya. Pero no ha sacado dos votos. ¿Qué apoya tú le ha dado? No, lo que pasa es... ¿Cuál más ha sido su... Espérate, espérate, espérate. Espérate. Lo que te prometo es que cuando me vuelva a tirar a diputado otra vez, voy a ganar con todos los bucarrones que Tonton ha cogido. Espérate, espérate, espérate. Te voy a hacer una pregunta, Santiago. Hacer buenísimo es talentosísimo. Muy buen muchacho es. Y yo no soy talentosísimo. No, tú eres una basura, mi hermano. No, tú eres bueno, pero a ti te gustan mucho los cuartos, Tonton. Y la gente no le puede gustar tanto el dinero. Eso es lo que pasa contigo, Tonton. Porque tú no estás pasando hambre, Tonton. Eso es lo que pasa con Tonton. ¿Eh? O sea, tú me dolió con él. Él sabe por qué. Porque hemos discutido sin necesidad. Pero ya, ya... Ya... Debloqueame, debloqueame. Mira, espérate, están lambiendo ya. Están lambiendo ya. Pero mándale un consejo a Teodoro. Un consejo a Teodoro. Para esta cabina. Espérate. Espérate. Fok, un consejo para Teodoro, para esta cabina. Que le pegue fuego a esta mierda. No, tú lo que eres un lambón. Eso es lo que tú eres. El lambón del diablo. Por eso es que no quieres saber de ti. Por el traicionero y lambón que tú eres. Que le pegue fuego a eso. Tonton no está con Dios y con el diablo. Oye, ¿cómo es, Fok? Que le pegue fuego a eso. También, mira, Fok, tú sabes que nosotros sabemos, Fok, nosotros sabemos y lo entendemos que nuestro amigo tontón aquí es la mano negra tuya de aquí del proyecto. El infiltrado. El infiltrado que tú mandaste para acá. Es que, oye, oye, hay competencias que son bonitas y válidas. Pero un ejemplo, la pared de hoy en el revés, todo el mundo es sonidista. ¿Sabes la gente que me ha dicho que fulano me ha dado un par de pesos para que hable mal de ti? Y yo no lo he tirado para adelante. Y esa palomería que él usó para los soberanos y tú esa loquera. Oye, ese muchacho está bien, tuvo su break, está dando empleo manía, porque ustedes están ganándose el pan de cada día. Estamos ganando bien, Fok. No me entiendo, está heavy. Pero entre nosotros, él tiene que aprender a competir bacano. Pero tú sabes que hay algo leal que me ha gustado tuyo. Hay algo leal que me ha gustado tuyo, que tú lo único que has criticado de aquí es la cabina y no el programa. O sea, que el programa te gusta. No, ¿por qué? No, por la cabina no está fuera. Pero, diablo. Ustedes están bien. Y yo soy el todopoderoso, así que para que le abarca todo, ustedes están muy bien. Ahora, tienen un consejo mío, porque ustedes son muy talentosos toditos, todos son muy talentosos. Entre la loquera y la bacanería de ustedes, porque ustedes no son locos. Ustedes son tigre orgánico toditos. Ustedes son unos, son muy naturales. Y eso es lo que ha gustado. Joker, y si somos orgánicos, ¿por qué tú me has tumbado un par de vayas en el íntegro en estos días? Esto es muy profundo. Escúchame, que esto es lo último que usted oye. Escúcheme. Cállate, tontón. Miren, miren. Mi tebla es una estrella. Gracias, mi hermano. Siempre te lo agradezco. Cállate. Hace lo buenísimo, una estrella. Harrison, ni te digo, ¿eh? Harrison es un charlatán, pero es un tipo que es un... Ese tipo de comunitario, político serio. Y a mí no me va a lamentar, mamá. Tontón, tú eres una estrella. Ah. El muchacho, que no lo conozco mucho, el que es homosexual, es heavy y es bien bacano. Está bacano. Y tatuaje, ni te digo, tatuaje es un ejemplo de que tú pudiste haber caído preso y después tú te reivindiques y te va bien. Ojalá que todo el mundo tenga el grey. Pero escuchen esto. Eso, de que son muy orgánicos y naturales, no los pierdas. Por estar llevando guión. Sean naturales. ¡Diablo! Lo mismo que yo le digo a Harrison. Sigue hablando. Dice que vamos a planear esto. ¡Ve! ¡Ve! Porque ustedes todos son muy orgánicos. De que le hable. Y que hoy nos vamos a matar. No, que suceda. No lo planeen, que suceda. Ahora, tú sabes que me sorprende escuchar eso de ti y qué bueno que viene de tu parte. Para que no... Tontón, como no tiene la capacidad y el cerebro y los fósforos en su cerebro para generar rápido como el tico duro. Lo que se le está aclarando a él es que los guiones no son buenos planificar las cosas y que salgan orgánicas. Pero todos los programas tienen que llevar una línea y tienen que llevar una dirección. Permiso. Y tienen que llevar una dirección porque incluso fue lo que más escuché en la crítica que me mandaron por DM de lo que estaban diciendo ustedes que el programa no tenía dirección. Entonces, ahora tú me estás explicando que el programa no tiene que tener dirección que el programa hay que dejarlo fluir. O sea, yo creo que tú me expliques esa parte porque no lo estoy entendiendo. No, no, dirección. No, no. Los programas tienen que tener un concepto. Porque, mire, está el concepto de nosotros. Nosotros venimos para acá a curarnos, a relajarse, a estos objetos. Porque hay programas de farándulas, programas de deportes, hay programas que son de entretenimiento, de cultura general, hay pila de cosas. El concepto está duro. Ahora, la dirección es otra. Focke, una pregunta. ¿Tú crees que nosotros servimos para farándulas ya? Es que si se vuelve un farándula, se va a volver un programa más de lo que hay allá. Es que nosotros en ningún momento, no, mi loco. Es que quiere, es que, ok, mírame, te voy a hacer una pregunta delante de Focke. ¿A ti cuándo aquí no me suena hablar de farándulas? Como una sola vez. No, 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 no. Mil veces. Una cosa, hablar de farándulas, otra cosa, curando con lo que está pasando. No, yo le he contestado a la gente. No quieras venir tú ahora a que hagas la vaina. Maldito infiltrado a los Focke. Harrison no sirve para esto, para manillar un programa. Tiene que me desbloquear, es que vale la demagogia. Espérate, espérate. Espérate. Pero yo, ¿eh? Hablamos ahorita, hago una vaina en el volumen. Pero deja que termine. Desbloqueame, Focke. Espérate, espérate. Óyeme. Lo que pasa es... Entrevista exclusiva para Focke. Espérate. En este programa. Ya, perdíse. Yo dejado entrevistas buenas para que usted no va a hablar. No, tú lo que quieres es que él hable y te la dió. No, Robo. Y en ningún momento te la dio. En ningún momento te la dio. No, él también. No me la dio, Víctor Blas. ¿A quién? Porque tú se lo preguntaste. Se le hizo una entrevista, gracias a Tonton. ¿A quién? A Tonton. Oye, déjame mencionar mi vaina. ¿A Juan Dí? Dale, mamito. ¿A quién fue? ¡Atención! ¡Cuál crédito! ¡Cuál crédito! ¡Cuál crédito! ¡Cuál crédito! ¿Tú te tiró esto? ¡Cuál crédito! Espérate. Víctor Blas, pon el micrófono. Yo soy un tigre que soy real. Tonton lo sabe. Yo hablo vaina en mi personaje, pero cuando es la realidad, es la realidad. Esta entrevista fue gracias a Tonton. ¿Y quién te dio que andamos buscando una entrevista con Alofo que es nosotros? ¿Eh? Tonton la hizo a beneficio de él para preguntarle y preguntarle qué es lo que está pasando entre ellas. No importa, pero... ¡Táme en el guión! ¡Táme en el guión! No, ¿verdad? No, estaba en el guión. Entonces te voy a... ¡Cuál, volcánico! Pero nosotros somos... ¡Nosotros somos orgánicos! ¡Es lo que te acabo de explicar! ¡Eso es! ¡Nosotros no podemos llevar otro guión! ¡Guión, no! ¡Pero qué es eso a lo que nos referimos! ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! ¡En ningún momento! ¡Pues primero a ver esto con ti! ¡Es el diablo! ¡A rompe esa barra! ¡En ningún momento yo te he dicho a ti que no somos orgánicos! ¡Señor guión! ¡Lo que sí tú puestas por seguro o algo! ¡Víjate! 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 Escúchame, ¡Lo que tú puestas por seguro o algo! Lo que él estaba haciendo hace rato ahí mirándole en vivo de él y tratando de que le coja la llamada y buscándolo, buscándolo. Pregúntale en qué momento él se paró. Ahora, una cosa, que la cosa fluya. ¡Está bien! ¡Vamos a sentarlo aquí! ¡Está bien! Lo que yo hice, ¿tú no lo estabas haciendo? ¡Claro! ¿Te la cogí en la llamada? ¿Por qué? ¡Porque usted me da a llevar a los fokers! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Usted es una estrella! ¡Quierranos, quierranos! ¡Chino! ¡Wei, voy con... ¡Wei! ¡Haz, chino! ¡Haz, chino! ¡Haz, chino! ¡Haz, chino! ¡Aquién fue que el dios que nos hiciera! ¡Atención tú, que está en Nueva York! ¡Eh! ¡La gente de Nueva York! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Cabro, no! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mírame! ¡Con Toy Harrison! ¡No la cogió! ¡No puedo levantar la cabeza! ¡Cuidado, no le das más! Y después terminaste lambiendo tú... ¿A quién? ¡Y tú todos los días de qué? ¡Nunca! ¡En qué momento! ¡Oy, no me ustedes... ¡Oyeme! ¡Si yo tengo algo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Si yo tengo algo! ¡Es cojones y grano! ¡Oye, escúchame! ¡Si yo tengo algo! ¡Es cojones y grano! ¡Yo no te estoy leal! ¡Yo te pago 50 mil pesos! ¡Y te lo saco ahora mismo! ¡50 mil pesos! Si tú me buscas en este video, ¿en qué momento yo le envío a los Fokers? ¡Mira el coño! ¡Mira qué roso! ¡Lambo! ¡Usted es un lambo! ¡Tú le lambiste! ¡Usted es un lambo! ¡Usted es un lambo! ¡Pero no importa! ¡Hay que ser una pregunta! ¡Hay que ser! ¡Hay que ser una pregunta! ¡Hay que ser real! ¡50 vamos! ¡Fokers es una eminencia de República Dominicana igual que Capricornio! ¡50 mil pesos vamos! ¡50 mil pesos vamos! ¡50 mil! ¡Mama huevo! ¡No soy tan lambo como tú! ¡Arius! ¡Tú te lo reconoces! ¡Oye ya! ¡Yo sabía que la verdad es que se había reconociado! ¡Páse! ¡Sí, sí, sí! ¡Te va a acabar la vaca! ¡Mister Black! ¡Cállate! ¡Pesa la vaca aquí ya! ¡Pesa la vaca aquí ya! ¡Váganme ya! ¡Váganme ya! ¡Váganme ya! ¡Páganme ya! ¡Páganme ya! ¡Páganme ya! ¡Páganme ya! ¡Dáganme ya! ¡Yo ahora agradezco mucho a Capricornio! ¡Por la oportunidad que me está dando! ¡Ya cállate! ¡Tú sí! ¡Tú sí! ¡Cuáganme ya? ¡Páganme ya! ¡No puedo quítasela! ¡Es tonto! ¡Se te mojó! ¡Se te mojó! ¡Se te mojó! ¿Qué quieren? Es que la Capricornio está dando ahí. ¡No es esto! ¡No es esto! ¡No es esto! ¡No es esto! Enанию crear confianza en photographed comunidad. Si tú tú quieras fuckatito le puse un smartphones muy cóndito. ¡Páganme ya! ¡Páganme ya! ¡Páganme ya, Capricornio! ¡Páganme ya, Pepiconio! ¡Páganme ya! Páganme ya! ¡M� de quiera! ¡Cuágan crédito! ahora tengo Capricornio en vivo sin manipular la evidencia porque a mi me gusta estar con el diablo y con Dios yo llamé a lo Focker, a lo Focker dio buena vaina del programa y también dijo lo que estaba mal entonces que Harrison explique para que no digan que yo estoy manipulando la vaina que fue lo que hay que hacer voy, voy voy, saludo patrón saludo mi jefe, a ese señor Lambo a ese señor Lambo mi patrón, mi jefe, mi papá cálmate, Lambo traicionero espérate pero déjelo hablar diablo, qué maldita vaina señores, tenemos tenemos en videollamada a nuestro, más respeto al patrón, al jefe Lambo del diablo a ese señor Lambo al jefe que recibimos una llamada a través del teléfono de Tontón, una videollamada con el nombrado Mano Negra a los Focker que hoy le dicen a los Focker porque le cogió la llamada a Tontón y a mi tebla no o sea que mi tebla Pablo Focker no es nadie tú le pusiste Mano Negra entonces Boca Negra llamó a Mano Negra y nosotros tenemos ahora en este momento a nuestro patrón jefe en línea donde a los Focker decía todo lo que sigue diciendo pero dilo decía que él dijo que él no sabe porque tú le pagas a la gente supuestamente para que hable mal de él y que tú y que le ha pagado a gente supuestamente supuestamente digo yo y que le meta fuego a esta cabina y que le meta fuego a esta cabina y dilo otro también de la vaina organismo de que que salgan ya pero tampoco tú puedes quitar el mérito cállate la mérito a Boca y deja que opinen diablo coño habla habla te callo ok te voy a explicar te voy a explicar un poquito mira dentro de lo que él dice yo analizando y evaluando su personalidad también yo he llegado a la firme conclusión de que él siendo el iluminador mayor necesito urgentemente que me ilumine la yema no sean malitos no sean malitos que me la ilumine ya por favor necesito eso que me la ilumine Capri oye lo que él dice es lo que es lo que no le gustó de ti según él fue que lo que tú hiciste el soberano porque tú hiciste eso es que yo no hice nada yo solamente estoy armando alguito por ahí que en su momento va a salir que te digo recuérdate que ahora dale los puntos buenos que él dijo claro sí que eso lo está y yo soy un tipo que siempre me ha defendido tú me entiendes a mí solamente me atacan y yo me defiendo Capri oye lo bueno también que él dijo porque nada más no habló mal del programa lo bueno él dijo que este programa tiene que este programa tiene un elenco de profesionales que no son locos nada que son muy orgánicos y que sobre todo el concepto del programa que a él le encanta y le gusta porque son muy importantes y orgánicos los muchachos y que al mismo tiempo lo único que tienen que quemar es la cabina eso él dijo exactamente pero al final es una táctica de manipulación porque él no puede ver a otros progresando no no él dijo fue porque esto quiere enlame demasiado él dijo que no pueden hacer espérate pero déjame decir lo que dijo que no pueden hacer cosas y que tanto planea que yo creo que sea orgánico porque nosotros somos orgánicos que no hay que decir que fara el duleo ahora tú que estás ahí en el programa tú eres el primero que tienes que decir si las cosas que están ahí son planos que tiempo yo tengo que no voy a ese programa tú no has venido una sola vez tú viniste por aquí aquí no se plantea nada él lo sabe que todos quieren un programa espérate espérate un baile y al final no debíamos para ahora espérate sigue ese programa una línea una dirección y al final al final ese es el único programa yo creo que de la República Dominicana que no tiene productora y ustedes llegan implementan cualquier tema y a la gente le está gustando el programa está bien y a la gente le está gustando pero que Harrison tiene la vaina de añade que con un guión fuertes son guiones que nosotros sí pero que es lo que hace mira oye lo que pasa no no tontón en verdad él no tiene nada ayudándome en la opinión capri vamos a hacer una reunión la reunión va pero aprovechar la reunión voy a aprovechar aquí porque lo está haciendo públicamente este es el mejor programa que va a explicar lo que pasa con tontón que tontón no quiere dirección porque es lo que viene aquí a dormirse lo que viene aquí a chatear por teléfono lo que viene aquí es a voltearse y a recortarse de aquí lo que viene aquí a queretá como chivo sin ley ahora ahora él lo está haciendo en el aire no pero yo estoy haciendo que no se hace que no se hace que no quiere que esto haga el guión que tú no hagas el guión que tú no hagas el guión que tú no hagas el guión una pregunta tontón esto se planeó ahora mismo se planeó esto ahora mismo dime dime este no este planea deja que hable espérate que está hablando pues espérate lléveme a mí mérame el programa cuando tú entras a los comentarios tú te das cuenta que le está gustando a la gente sigan de la manera orgánica en que ustedes están haciendo las cosas que no se den influencia de otros tontón no te lleve el doctor que te está diciendo que no le metas al bloque en este programa oye pero yo sé que me está haciendo ¿sabes yo que me está metiendo? ah se hable hable por mí ahí es verdad le está metiendo yo le estoy metiendo lo que pasa es que aquí hay un viaje envidioso y de lambones tuyos aquí que no me dejan hablar y si no me dejan hablar voy a hablar del doctor porque si no me dejan hablar aquí ahí hay otro micrófono dile que me dejen hablar sí, sí porque la entrevista más prendía fue por él cuando yo hablo no me dejen hablar si no me dejan hablar si aquí no me dejan hablar no hay más micrófono en otro programa ¿sí o no? yo no voy a hablar ok, ok señores miren lo que usted ve aquí lo que usted ve aquí ya que él quiere hablar y quiere seguir hablando vamos a seguir hablando en otro bloque porque ya te finalizó así que nosotros somos Los Rompepiedras ¡Chau! ¡Hablamos!